Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Seis y hoy les voy a presentar mi compra que hice en Publix esta semana. Las ofertas semanales para mí comenzaron hoy que es jueves y terminan el miércoles. Como siempre menciono, recuerden revisar las ofertas semanales porque hay ciertas ciudades en ciertos estados en donde las ofertas semanales comienzan los miércoles y terminan los martes. Así que buenísimas ofertas. Si quieren saber más ofertas, siempre les recomiendo revisar el video que hago los martes de las mejores ofertas en Publix. Ahí pongo donde se encuentran los cupones y cosas así. Así que pueden ver ese video, lo dejaré al final de este video si están interesados. Y bueno, tuve un problema que un cupón no se aplicó o un cupón la cajera se le olvidó poner. Pero ya sabemos que Publix cuando eso sucede, uno siempre va al servicio al cliente y ellos le pueden, pues ellos lo arreglan por usted. Pero también un cupón digital que no debió aplicar, aplicó. Así que pues luego les explico. Pero vamos a comenzar. La primera oferta es en este heladito Big Chipper. Están a compra uno no gratis. En mi tienda están a $4.29. Yo tenía un cupón digital que yo había agregado hace un par de semanas de $1.50 en la compra de cualquier helado Mayfield que aplicó. Luego de ese cupón el total bajó a $2.79. Pero en la aplicación Daibota hay un reembolso de $1.50 en la compra de uno y se puede agregar, si no me equivoco, hasta cinco veces. Así que lo agregué dos veces. Así que luego de ese reembolso mi total fue gratis y con una pequeña ganancia de $0.21. Así que buenísimo allí. Ahora, mi aplicación de Publix se actualizó automáticamente. Y desde que hice esa actualización, cuando quiero buscar cupones que yo pienso que ya he agregado, sale que no lo tengo. Pero obviamente sí lo tenía porque el cupón se redujo cuando puse mi número de teléfono. Así que no sé si vayan a arreglar eso. Pero si ustedes son como yo, que agregan los cupones, todos los cupones, es posible que lo tengan aun cuando si buscan en la aplicación no lo tengan. Así que buenísimo allí. Ahora sí, obviamente si ustedes no tienen ese cupón, pagarían de su bolsillo $4.29. Pero si ponen el reembolso mi bota, recibirían $3.00 y el total bajaría a $1.29 o aproximadamente $0.65 por cada caja. Que aún así me parece una excelente oferta. Lo siguiente, pues ya saben, Nature Valley Granola, el Value Pack que viene con 24 barras. Está compra uno no gratis. En mi tienda están a $6.29. Se me olvidó utilizar el cupón de un dólar en la compra de dos. Así que lo que utilicé fue el cupón digital de $0.50 en la compra de dos. Y eso lo bajó a $5.79. Ya sabemos, los productos de Coca-Cola están a compra dos, dos gratis. Y los productos de Fanta califican para el cupón que está en el libro verde. También donde estaban estas gaseosas también tenían cupones de Hangtag. Era el mismo cupón que está en el libro verde. Así que ese cupón es de $2.00 en la compra de dos. Así que yo compré un total de cuatro. Estos están a $2.19. Comprados dos gratis. Así que el total fue $4.38. Pero se utilizan dos de esos cupones de $2.00 en la compra de dos. Y hubiese sido $0.38 por los cuatro o diez centavos cada uno. Sin embargo, a mi cajera se le olvidó escanear o ponerlo dos veces. Solamente lo puse una vez. Así que tuve que pagar un poquito más de mi bolsillo. Pero pues le estoy diciendo para que ustedes puedan aprovechar esa oferta. Si no la aprovecharon la vez pasada, como siempre, revisen la fecha de expiración. Esto expira en septiembre. Así que hay un poquito de tiempo. Pero vi algunas botellas que expiraban dentro de una semana. Así que asegúrense de no agarrar las que están expiradas. La siguiente compra que hice fue de estos productos de Alexia. Están a compra uno no gratis. No tenía ningún cupón. Están a $3.89. Compra uno no gratis. Así que eso fue lo que pagué. Tienen diferentes variedades. Y son los productos de potatoes y de onion rings. Así que agarré uno potato y uno de onion rings. Lo siguiente fue el Ready Pasta. Estos de Barilla están a $2.00 por $3.00 o $1.50 cada uno. Hay un cupón que salió en los inserts de $1.00 en la compra de uno. Bajando el total a $0.50. En iBota hay un reembolso de $0.50 en la compra de uno que agregué. Así que luego de ese reembolso fue completamente gratis. Pero yo tenía un cupón digital y el cupón digital se aplicó de todos modos. Así que yo no pagué nada de mi bolsillo y me dio un over de $0.50. Pero pues como el cupón de la Fanta no aplicó. Así que pues pagué de más $1.00 en vez de $2.00 de más. Si me explico. Así que me salió bien eso ahí. Solamente perdí un dólar. Pero pues si ustedes no tienen el cupón en los inserts. Sepan que hay un cupón digital. Y lo hace gratis luego del reembolso de iBota. Y tienen esta variedad. Tienen la pasta de pene. Y creo que tienen otra variedad. Buenísimo ahí. Yo he probado esto. Ahora no es lo mejor. Pero pues si ustedes tienen una buena salsa de pasta. Puede que sea muy bueno por un minuto. Lo siguiente en mi tienda. Gracias a Dios ya tenían estos. Si no saben yo había mencionado en mi community tab. Que hay un cupón digital que los hace gratis. Así que estos están a $4.15. Luego del cupón digital fue completamente gratis. Tienen peanut butter chocolate. Y luego nada más tienen otro que nada más es peanut butter. Nunca lo he probado. Así que estoy emocionada para probar este producto. Los siguientes son las galletitas de Lens. Están a compra uno a uno gratis. En mi tienda están a $3.29. $3.20. Utilicé el cupón que está en los inserts de $1 en la compra de dos. Bajando en total a $2.20. O $1.10 cada uno. Que me parece muy bien. Considerando que el precio original es $3.20. Ahora, tienen diferentes variedades. Tienen esta variedad. Tienen la de grilled cheese. Tienen una variedad que es mezclada. Que vienen con diferentes variedades en un paquete. Tienen peanut butter. Tienen diferentes variedades. Así que a mí me gusta esta variedad. Como siempre menciono. Revisen la fecha de expiración. Estas variedades expiran en octubre. Asegúrense. Y está en enero. Así que asegúrense de agarrar. Si van a agarrar muchos de estos productos. Revisen la fecha de expiración. Para que pues. No lo agarren. A la fecha de expiración muy pronto. Los siguientes fueron las pastas de la salsa de pasta Barilla. Yo compré un total de cuatro. Están a compra uno no gratis. En mi tienda están a $2.75. Utilicé cuatro cupones de un dólar en la compra de uno. Bajando mi total a $0.75 por cada dos. O $0.38 por cada botella. Que me parece excelente. Buenísima. Buenísima oferta. Este es un tiempo para hacerle stock. Si a ustedes les gusta la pasta. Y este es otro producto que tiene diferentes variedades. Este es de Roasted Garlic. Tienen Traditional. Tenían uno que era de. Creo que era de queso. Parmesan. Algo así. Así que buenísima oferta. $0.75 por cada dos. Si tienen ese cupón del fabricante. Ahora yo he visto que en otras tiendas. Dependiendo de su área. El precio es aún menos. Así que pues. Ustedes ajustarían su matemática. De acuerdo al precio en su tienda. Lo siguiente que agarré. No lo tenía planeado comprar. Pero tenía un cupón. Este adherido al producto. Un hand tag. Estos Nakato Season Rice Vinegar Balsamic Blend. Están a precio de liquidación. A $1.99. El precio original era. $3.29. Así que $1.99. El hand tag. Era de $0.75. En la compra de uno. Así que. Luego de ese cupón. Bajó a $1.24. Que me parece buenísimo. Considerando que el precio original. Era $3.29. Así que. Si ustedes pueden encontrar. Estos productos. A precio de liquidación. Y el cupón. Buenísimo allí. A otras sugerencias. Es que pueden agarrar los cupones. Y ver si. Algún día. Se van a. Compra uno no gratis. Y puede que les salga muy bien. Pero pues. Ahí está. Lo siguiente que agarré. Otro producto. Que no tenía pensado comprar. Era estos Weber Seasoning. Están a precio de oferta. A $1.69. Yo no lo he pensado comprar. Porque no pensaba. Que en mi tienda. Iba a encontrar el cupón. Pero. En frente a estos productos. Hay una maquinita. Y en la maquinita. Hay un cupón de $1. En la compra de uno. Así que. Luego de ese cupón. Bajó a $0.69. Así que. Buenísima oferta. Y yo. A mí me gusta este Seasoning. La verdad que lo he utilizado anteriormente. Y me encanta. Ahora. Esta variedad. Dice Chicken Steak. Chicago Steak. Pero. Lo pueden utilizar en pollo. Yo lo he utilizado en pollo. Y sabe muy bien. Lo siguiente. Es. En los. Wipes. De la marca. Hoggies. Están. A compra. Dos. Uno gratis. En mi tienda. Esta variedad. Esta. Esta. Específicamente. Está a $2.59. Así que. Por los tres de ellos. Fue $5.18. Utilicé un cupón. Que. Este. De Publix. Que salió en los Smart Source. 728. De compra. Dos. Uno gratis. Eso redujo. Dos dólares. Con 59 centavos. Y utilicé un cupón. De un dólar. En la compra de dos. Que salió en los inserts. Y luego utilicé. Un cupón de 50 centavos. En la compra de uno. Que imprimí. En coupons.com. Luego de todos esos cupones. El total bajó. A $1.9. O $0.36. Cada uno. Ahora. Si en su insert. No llegaron. Ese cupón. De Publix. Ese cupón. Estaba disponible. Para ser impreso. No está. Disponible. Ya. Pero. Si van a Instagram. Pueden poner. Publix Deals. Hashtag Publix Deals. Y hay varias cuentas. En Instagram. Que los tienen. Disponible. Para poder imprimir. En cupón. De Publix. Así que. Eso se los recomiendo. Buenísima oferta. En este. Wipes. De este. Diaper wipes. Así que. Buenísimo ahí. Así que. Buenísima oferta. Mi total a pagar. Este. Fue $22.37. Pero recibí $3.50. En iBotam. Así que. Me pareció. Una buenísima. Oferta. Así que. Eso es todo. Espero que este video. Sea de ayuda para ustedes. Recuerden darle like. Y los veo en el próximo video. Bye.